Que quiere que le trobemos al pueblo girardotano Empiece por donde quiera que yo lo sigo mi hermano Aldo es todo un rey de reyes, le damos la bienvenida Y que me dé un aplauso esta gente tan querida Que nos diga con sus palmas si la troba se ha gustado Y el que quiera que le trobe la mano me ha levantado Pero esto está muy despacio, hagámosle más ligero Háganle usted como quiera, yo lo sigo compañero Me gusta porque es que Aldo es un duro en la contienda Pero acelere paisano pa' que la gente lo entienda Que me acelere en el piano y ustedes con sus palmitas Van a ver como la troba ya se escucha más bonita Ahí se escucha el entusiasmo de nuestra gente animada La gente de girardota, gente que no está pasmada Usted con las estrujulas, Aldo como me le va Pregúnteme la que quiera que Aldo Julián listo está Como a usted no le dio tiempo, yo voy a hacer las estrujulas No se preocupe señor, que yo ahí tengo la brújula Esa le quiero muy buena y mejoro el espectáculo Aunque no soy de la iglesia día, ya yo le traigo el páculo Con la rima que te puse, a vos como te dio cólico Pero nadie se alegró, el público es melancólico Está respondiendo bien, yo veo que sos simpático En cambio veo que Aldo es un poquito lunático Pero veo que cacao también salió maquiavélico Este salió muy pelión, Aldo Julián es muy pelico Diremosle otra difícil, a ver si es tan buen político Político yo no soy, soy trovero analítico Otra estrujula le tiro, que rima pues con mecánico Mecánico, no metí ni una muy fácil Que yo no he entrado en pánico El aplauso fuerte para cacao Gracias Y Aldo Julián es un trufla